Este sábado a las 10 de la noche, un resumen especial de historias inspiradoras que nos harán reflexionar. Un centro de formación cristiana dedicado al rescate de personas adictas a las drogas. El que tiene a Dios en su corazón, lo tienen todos. Un niño prodigio, el pequeño Arón Mancebo, se ha convertido en una promesa de la música. Me dicen, bueno, pero tan chiquito, y mira como toca, cuando venga a tener 10 años, pues entonces no va a ver quién pueda con él. La creatividad y la dedicación de este hombre invidente han sido piezas claves para que se destaque como el rey de las sillas artesanales. No dependo de nada yo, más que de la honrade. Nelson Barrera, un dominicano talentoso que recicla metales y crea obras artísticas. Encontré personas que descubrieron en mí ese talento. Y Juan Di Valdés, el médico dominicano que utiliza la música del rap para enseñar sobre medicina. Escuchándolo a los niños también en las calles, eso permite a que ellos tengan un conocimiento al momento de tomar un examen. Zona 5, investigación y sentido humano. Solo por Telemicro.